Septiembre 6 de 2007. Militares israelíes lanzan la operación Orchard. En la operación militar de inteligencia llamada Orchard, Israel destruyó sin ser detectado un reactor nuclear en Al-Kibar, una instalación militar siria que había sido construida con la ayuda de Corea del Norte. En marzo de 2007, al desarrollarse una operación secreta del Mossad en el hogar del jefe de la Comisión de Energía Atómica en Viena, fue revelada información sobre la existencia del reactor nuclear al noreste de Siria, en el río Eufrates. Luego de meses de reuniones secretas entre Estados Unidos e Israel, el primer ministro, Eud Olmer, autorizó la misión para destruir la instalación nuclear con la ayuda de tecnologías americanas que desactivaron el radar sirio para que ocho aeronaves israelíes volaran alrededor de los límites de Siria y Turquía y desplegaran el ataque nocturno que destruyó las instalaciones. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.